Tercer Congreso Internacional de Baraja y Tarot Patrocinador oficial Furnier Hola, mi nombre es María Loreto Jiménez, soy tarotista y los quería invitar a la conferencia que voy a dar en el Tercer Congreso de Baraja y Tarot y se trata de, o lo he nominado, encontrándonos con nuestras contradicciones están cordialmente invitados y espero que nos veamos ese día Sponsor Liceográfico Colaboran Scarabeo, Alfa Omega, Holy Rituals Editorial Sirio Infórmate ya en www.congresobarajaytarot.com o al teléfono 0034 600796447 La Orden de Ayala Tomelloso, Ciudad Real, España 2021 La Orden de Ayala Gracias.